Un atardecer en el chivo Con la imagen de este majestuoso cerro El cerro grande El sol en su giro Por la nave tierra Lo ha dejado Para que La sombra lo cubra En esta tarde En Chihuahua capital Los perros ladran La ciudad empieza A tomar un descanso Tarde de invierno En Chihuahua capital Nos quedamos Con estas imágenes De la montaña De Chihuahua De la señora del desierto De la señora del setentrion de México C.U.H.U.H.U. Las siglas turísticas De Chihuahua capital Y los perros siguen ladrando Y nosotros Cobijándonos con las sombras Vamos a descansar Para Turisteando y más Y Cambio 21 Televisión Como PresenciaMexico.com Adolfo Carrillo reportando Adolfo Carrillo reportando